¿Qué es la lectura? Compartir, pero si aparte somos un equipo y trabajamos todos juntos y nos ayudamos, ¿qué vamos a tener mucha? Bueno, vamos a poder lograr muchos trabajos en conjunto. Qué importante es la lectura, qué importante es poder conocer tantos temas que nos enseñen y ponerlos en la práctica. Vamos a seguir aprendiendo. A ver, ahora tenemos a los otros pequeñitos y papá. Ah, la pala de Leiter con el cuento inventado. Fue el libro olvidado. Fue el cuento olvidado. Yo me lo inventé. En mi cole hay una biblioteca muy chula, con muchos libros. En las estanterías hay muchos libros, pero uno está muy triste, que se llama el libro olvidado. Todos los niños sacaban los libros. Pensé en el libro olvidado, que cada vez estaba más triste. Hasta que un día Guillén, Lara y Pablo y Mateo los sacaron. Y les pareció genial. Entonces el libro olvidado se puso muy contento. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.